De joven nos enseñan la diferencia entre un héroe y un villano. En el Ámsterdam del siglo XVII se encuentra Nela, una joven huérfana de padre que decide embarcarse en un matrimonio de conveniencia por no poder hacer frente a sus deudas. Así se traslada a vivir a la residencia familiar de los Brandt, donde su marido, Johannes Brandt, para suplir la poca cumplicidad del matrimonio, le regala a Nela una casa de miniaturas que podría revelar varios misterios y secretos que guarda la mansión. No te pierdas el estreno el 25 de enero en Cosmo.